Con sueños nuevos, ya solo falta hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro Nuestro milagro, nuestro milagro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo grisalidas, hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo grisalidas, hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás, ya son milagros Rompiendo grisalidas, hay que volar Hay que encontrar su propio futuro Rompiendo grisalidas, hay que encontrar su propio futuro